El papel pintado o la pintura son las opciones de decoración más populares para una casa. Pueden hacer que una habitación se sienta más acogedora, moderna y elegante. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el papel pintado y la pintura? ¿Cuál es mejor? La pintura es un líquido que se aplica a las paredes de una habitación para dar color y textura. Se puede usar para crear cualquier color que desees con la ayuda de diferentes aditivos como dióxido de titanio, óxido rojo, óxido de hierro, etc. También brinda protección contra la humedad y las manchas. La pintura se puede aplicar sobre el papel tapiz o también directamente sobre los paneles de yeso. El papel pintado está hecho de papel que ha sido impreso con patrones o diseños que luego se pegan a la superficie de la pared para agregar color y patrón sin tener que volver a pintar toda la habitación. El papel tapiz se puede aplicar en la parte superior de la pared. El papel pintado es un tipo de decoración que se aplica a las paredes de una habitación. A menudo se utiliza por sus cualidades decorativas, más que por su función como aislante o amortiguador de sonido. La pintura, por otro lado, es una sustancia líquida que se puede aplicar sobre superficies para crear un diseño o patrón. El papel tapiz se ha utilizado en los hogares durante siglos porque es fácil de aplicar y personalizar. Originalmente estaba hecho de tela o papel que había sido pintado con pasta para empapelar y luego secado. La pintura se puede usar para crear patrones o diseños únicos en las paredes y también es un aislante y amortiguador de sonido. En definitiva, la diferencia clave entre el papel pintado versus pintura, es que la pintura generalmente se usa en el exterior de un edificio, mientras que el papel tapiz se usa a menudo en el interior. Además, la pintura viene en muchos colores diferentes, mientras que el papel tapiz viene en muchos patrones y texturas diferentes, pero ambos están disponibles en varios colores y estilos. El papel pintado es una gran manera de personalizar una habitación. También se puede utilizar para ocultar imperfecciones en las paredes, como grietas y abolladuras. Pero el papel pintado puede ser difícil de quitar, razón por la cual muchas personas eligen pintar en su lugar. La pintura también es una alternativa más económica que el papel pintado. Y aunque no siempre se vea tan bien, es más fácil quitarlo si no te gusta o si quieres cambiar el color de tu habitación. El papel pintado es una excelente manera de agregar personalidad a tu espacio. Es una forma rápida y fácil de actualizar el aspecto de su habitación sin tener que gastar demasiado tiempo. El papel tapiz también es una forma de agregar textura y profundidad. La pintura se puede usar de muchas maneras diferentes, pero se usa principalmente como un elemento de diseño porque puede crear la ilusión de profundidad y textura en el espacio y al mismo tiempo hacer que la habitación parezca más grande de lo que es, siempre y cuando se usen colores blancos. Ya es decisión tuya elegir el que más te convenga para decorar tu habitación. Las ventajas del papel pintado son que este papel se puede instalar y quitar fácilmente, puede ser menos costoso que la pintura y requiere menos tiempo de instalación que la pintura. Mientras que las desventajas del papel pintado son que pueden tener una durabilidad limitada y pueden desprenderse de la pared con el tiempo. Es posible que tampoco soporten altos niveles de humedad en algunas regiones, como los baños. Las ventajas de la pintura son que puede cubrir grandes superficies de manera rápida y eficiente, dura más que el papel tapiz, ha aumentado la durabilidad y hay más opciones para los tipos de pinturas disponibles en la actualidad como pinturas ecológicas que había hace unas décadas. En cuanto a las desventajas de la pintura, tenemos que pueden ser complicados, la pintura varía en calidad y es de diferentes colores, por lo que es más difícil hacer coincidir los colores y las pinturas a base de diluyentes son inflamables. Elegir el papel tapiz o la pintura adecuada para tu hogar puede ser una decisión difícil. Hay muchos factores a considerar al tomar esta decisión, como el estilo de tu habitación, el presupuesto y las preferencias personales. Hay dos tipos principales de papeles pintados, vinilo y papel. El vinilo es más caro que el papel y tiende a durar más, pero no siempre es fácil de colgar. El papel es más barato que el vinilo, pero no dura tanto y es más difícil de colgar. Hay tres tipos principales de pinturas, a base de aceite, látex y a base de agua. Las pinturas a base de aceite tienden a durar más que las pinturas a base de látex o agua, pero son más difíciles de limpiar. Las pinturas de látex son más fáciles de limpiar, pero no duran tanto como las pinturas a base de aceite o agua. En conclusión, el mejor tipo de pintura o papel tapiz para su hogar es aquel con el que estarás satisfecho. Tienes que elegir el tipo de papel tapiz o pintura para tu hogar que refleje a la perfección tu personalidad. Espero haberte dejado claro la diferencia de estos materiales decorativos. Ahora solo toca ponerse manos a la obra. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal!